Buenos días, el Presidente de la República en el mes de agosto sancionó la Ley 1575 con la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos. La importancia de estos foros académicos y en especial este es darle a conocer a la comunidad estudiantil y académica la nueva Ley Nacional de Bomberos y que de acá salgan todas esas actividades que enriquezcan la reglamentación de la ley. Hay que recordar que esta ley, si bien es cierto, ya está creada. Esta misma ley hay que reglamentarla en su mayoría de articulado. La importancia es que con esta nueva ley el Gobierno Nacional lo que pretende es potenciar a las diferentes actividades bomberiles en las tres fases, tanto al bombero oficial, al bombero voluntario y al bombero aeronáutico. Y es un deber y una obligación legal a partir de esta ley el apoyo que tienen que hacer los gobernantes distritales, los gobernantes departamentales, los gobernantes locales y regionales para que en cada uno de los municipios de Colombia se cuente con cuerpos de bomberos lo suficientemente preparados, organizados y con las herramientas y equipos que necesitan para que en sus planes de desarrollo a nivel local y departamental, nacional, se incluyan recursos suficientes para contar con el servicio público esencial de bomberos en cada uno de estos municipios. Es importante resaltar dos cosas. La primera es que Bogotá cuenta con grupos especializados para la atención de emergencias y Bogotá cuenta con un cuerpo oficial de bomberos articulado en todas estas emergencias. En el caso del cambio climático que se viene y se está presentando, pues Bogotá ha generado unos programas especiales en el caso de los incendios forestales para atender estos incendios que se nos pueden estar presentando entre el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero y que pueden afectar todos nuestros cerros orientales. Igualmente, con esa misma actividad que se viene desarrollando frente al cambio climático, se están generando programas especiales con la dirección distrital de incendios forestales para generar programas de prevención hacia la comunidad para no permitir que los incendios forestales nos tomen fuerza y se han apagado lo más pronto posible, incluso por las mismas comunidades. En Colombia y específicamente en Bogotá se tiene un protocolo distrital para la atención de emergencias. Bogotá en este protocolo para la atención distrital de emergencias lo que se tiene que hacer es, estamos en la activación, contamos y hacemos parte de los puestos unificados de mando, las 17 estaciones participarán activamente en el programa de evacuación y en el proyecto de evacuación, pero igualmente estaremos ubicados en las diferentes áreas donde se activen posibles emergencias dentro del Distrito Capital como parte del mismo simulacro. A esa fecha se cuenta con algunos sectores donde se va a desarrollar actividades y con el programa de atención y prevención que contamos nosotros y con el protocolo distrital que genera la activación de los mismos grupos de rescate y emergencia estaremos presos a apoyar la ciudad en lo que necesite.